Hoy hemos dicho públicamente que nosotros saludamos que Yolanda Díaz haya terminado de organizar ese espacio político y que haya decidido anunciar su candidatura. Seguimos pensando que es necesario y posible alcanzar un acuerdo entre Sumar y Podemos, entre Sumar y nuestra organización política. Nosotros planteamos un acuerdo de mínimos y que creemos que si estamos hablando de un movimiento ciudadano, de evitar roles protagonistas por parte de los partidos políticos, a pesar de la presencia ayer en el acto de un número exagerado de ellos, sí que creemos que ese acuerdo entre Podemos y Sumar pasa por un principio de mínimos, que es unas primarias abiertas a la ciudadanía en las que pueda participar todo el mundo, tenga un carné de partido o no. Y en ese sentido no entendemos las resistencias a acordar unas primarias que permitirían abrir la participación, que todo votante progresista eligiese a sus representantes de manera democrática y luego también, por ejemplo, zanjar el debate sobre el espacio que deben ocupar los partidos, dejando que la gente decida. Algunos parece que prefieren cerrar acuerdos en despachos, nosotros creemos que lo que hay que hacer es abrirlos a la gente.